Hace una semana, la revista americana The New Yorker, abonada al relato falso de los golpistas catalanes, publicaba una investigación según la cual, durante los años 2017 a 2020, más de 60 líderes separatistas catalanes habrían sido espiados a través de sus teléfonos móviles mediante la introducción de un software de origen israelí, el programa Pegasus. Los autores de esta supuesta investigación rigurosa reconocían que eran incapaces de descubrir quiénes estarían detrás de ese supuesto espionaje masivo. Y no se sabe cuál es la razón deslizaban. Pruebas circunstanciales contundentes sugieren una conexión con las autoridades españolas. Líderes independentistas catalanes supuestamente espiados por los servicios de inteligencia españoles. ¿Y dónde está el problema? ¿Que les han espiado? Poco, poco les han espiado. Porque en 2017 dieron un golpe de Estado. ¿Por qué han prometido que volverán a hacerlo? Porque representan una amenaza para el Estado español y el Estado está obligado a defenderse de las amenazas. Así lo establece la ley, sabe, ministro Bolaños, usted que se dice de sí mismo un jurista de vocación y de formación y que siempre le añadimos de los malos después de dos sentencias del Tribunal Constitucional que tumban sus principales obras jurídicas, los estados de alarma ilegales. ¿Qué dicen los separatistas catalanes? Que en este caso el CNI habría actuado al margen de la ley. Lo que no han hecho es acudir ante los tribunales de justicia para denunciar ese supuesto espionaje masivo. Pero sí han aprovechado una vez más para intentar desestabilizar al Estado y erosionar nuestra democracia con la actuación estelar de este Gobierno y muy singularmente la suya propia. ¿Qué se le ha ocurrido para intentar contentar a sus socios preferentes? Abrir la comisión de secretos oficiales a ETA y a los golpistas separatistas catalanes. De verdad no eleve ninguna fisura al plan, ministro Bolaños. Señora Batet, exigimos su inmediata dimisión, porque usted no desaprovecha la ocasión para prostituir esta Cámara.